Muy buenas a todos, soy MásPlay y empezamos un juego nuevo, este juego se llama Cities Skylines La verdad es un juego que me encanta, es una dinámica de construir nuestra ciudad, nuestro pueblo Hacer lo que nos salga de las narices si queremos matarlos, hacer que vivan Voy a bajar el volumen a los cascos porque me voy a quedar sordo Y la verdad es que es interesante, he jugado dos juegos parecidos, pero nunca me ha llegado a convencer Me lo he pasado, me lo he pasado muy bien, pero este lo he visto muchísimo más completo Aparte de que estamos ya a 2015 y se nota el gran avance de los juegos Y bueno, vamos a empezar una partida nueva, he estado viendo un poquito sobre el juego Muy poco, así que bueno, vamos a empezar prácticamente de cero, sin saber prácticamente nada Y quiero primero de todo hacer, bueno, elegir un mapa, aquí tenemos llanuras verdes Río Bravo, bosque negro, bosque negro, islas, islas, orilla misteriosa, orilla misteriosa Dos ríos, dos ríos, playa dorada, costa de diamantes, bahía del agua Creo que la que más me ha convencido ha sido playa dorada Conducción por la izquierda ¿Cómo va a ser por aquí? No, no, ha sido por la derecha Vale Nombre de la ciudad, por ejemplo No sé No sé, no sé qué nombre de la ciudad ¿Qué nombre de la ciudad? No sé, hay un estipillado Play city Play city, venga, vale Y esta me viene muy bien porque he visto que está equilibrado tanto hay agua como terreno Y eso me va a venir muy bien para un futuro Así que bueno, vamos a empezar y a ver cómo acabamos la cosa Espero hacer una buena ciudad Que la gente está contenta conmigo Y espero no liarla demasiado Así que bueno, vamos a ver Esto quiero pausarlo primero Porque siempre que juguemos a un tipo de estos hay que pausarlo Ya que si no, haríamos pérdidas Y bueno, por nada Vamos a hacer una vista Un vistazo general a todo el mapa La verdad es que viene muy bien Estas son zonas que luego Estoy pensando ya Mira, escucha Aparece un corazón, ¿no? Un corazón abierto Y estoy viendo que Esto va a ser la zona de los jugadores Porque aquí tenemos una pedallita Y tenemos un barco y todo Barco de carga Ay no, ese no puede ser una zona de los jugadores Porque es por aquí pasa La barco de carga Pero si podría ser por esta zona, ¿vale? Con un pequeño corazón Y cosas de esas Que pasa aquí Si, pasa en esta punta Zona de lujo, ¿vale? Así que bueno Nuestro requisito Zona de lujo En esta punta O en esta, ¿vale? Ya eso ya lo veríamos en un futuro Porque aquí ya veríamos Como se va ampliando esto, ¿vale? Este cuadradito es el principio Pero luego nos saldrán algunos más, ¿vale? Así que bueno Vamos a empezar Lo primero de todo Rotar a la cámara, ¿vale? Haciendo carreteras, ¿vale? Así que bueno Vamos a hacer una carretera Primero, ¿cuál va a ser nuestra zona? ¿Vale? Vamos a empezar A planear un poquito la cosa Y ahora más o menos lo tengo Aquí va a ser la zona De la casa, ¿vale? La primera casa que vamos a tener Para intentar ganar un poquito de dinero, ¿vale? Esta va a ser Luego aquí va a ser la zona de la industria Porque esto lo veo un poquito más en negro Así, bueno Vamos a empezar Bajándonos por aquí Esto lo vamos a poner Vamos a poner hasta aquí, por ejemplo Y lo vamos a llegar Hasta aquí Perfecto Y esto lo vamos a poner Vale, ahí está bien Vale, seguimos bajando un poquito más Ahí está Y antes de seguir Quiero hacer Lo que es la central eléctrica Que vamos a poner dirección Hacia aquí, ¿vale? Así, para que no se escuche tanto Ni se vea tanto tampoco Vamos a poner una central eléctrica Y 19 Y los El agua y residuos El agua va Hacia Esto No sé si estos son En el centro de la industria No sé Creo que va Vale, van hacia abajo Esto va Aquí Que son Las salidas De De residuos Y esta es la Entrada, ¿vale? Donde nosotros Recogemos agua Entonces ahora Cogemos Y llevamos Esto Hasta aquí Por ejemplo De aquí Hasta aquí Aquí Hasta aquí Hasta aquí Por ejemplo Ya que en el futuro Nos va a salir muy bien Y de aquí De aquí Hasta Ahí Perfecto Hacemos ya 25 minutos Una cosa difícil Y vamos a echar Tendido eléctrico Alguien No falta también Esto que De También Esto Esto Aquí 900 Pues sí Aquí veo Ahí está Vale, perfecto Luego Tendido eléctrico Tenemos que echar Por también Esto vamos a ponerlo Esto no me va a gustar Nada Pero No me lo digo No madre Tengo de hacerlo Vale Bueno, esto es maldito Esto es maldito Dejame Nada Dejame Ahora no sacaré Otra Diría Vale Y de aquí Exactamente dentro de mí no tenemos que sacarlo, obviamente tengo que tener tantos precios de dinero para el marcar este tipo de cosas, esto vamos a dejarlo, ahí de momento vale, ahí de momento hasta que empiece a digitar un poquito, que vamos a darle caña ya, esto va a ser casas, vale, muy bien, esto también, y esto también, y por ejemplo esto va a ser comercio, y esto también, vale, perfecto, muy bien, y esto va a ser industrial, de momento, vale, para que empiece la gente un poquito a ir echando dineritos al poblado, y que se vayan viniendo a vivir, vale, seguimos, el tendido eléctrico me hace falta llegarlo, aquí, ah, vale, voy a ver si me dejaba, hasta aquí, por ejemplo, son dos, vale, perfecto, entonces ya tenía todo esto unido, a ver si va, ahí va llegando la electricidad, perfecto, vale, muy bien, entonces ahora, quiero que se empiece a edificar por aquí, ya si me llevo, cojo la toma de conexión por aquí, vale, porque cada casa va teniendo su rango, vale, este es el rango de electricidad, si como vaya construyendo la gente, pues, más se va viendo el rango, vale, ves, está empezando a edificar por ahí la gente, y se va a quejar de que no tiene electricidad, pero, ahora mismo, puede ser lo que hay, estamos teniendo pérdidas, y muchas, si tuviese que perder todo eso, madre mía, me muero, vale, pues, por ejemplo, venga, edificad rápido, que me estricamos el dinero, y necesito sacarlo, una toma para vosotros, vale, dejar ya conectado, vale, por si luego lo tuviese el dinero, vale, y vamos a empezar a sacar más líneas de este, vale, se ha girado así, vale, perfecto, esto vamos a sacar, otro uno, ahí, un poco más hacia arriba, ahí, perfecto, vamos a bajar y vamos a ponerlo, ahí está, perfecto, y aquí va a seguir saliendo un poquito más de casitas, vale, de casitas todo esto, ahí está, vale, que yo hace más, pues, tío, que quieres, que te quejan, construí, ahí está, ya tenéis electricidad, vale, ya no me dejéis más el coñazo por hoy, ya, dejadme que edifique, porque me vais, me vais a, me estáis arruinando, vale, me estáis arruinando, vestillos, os he echado esto por aquí, a ver, ya, por un segundo, es imposible, vale, esto va a ser aquí, aquí, aquí está, por ejemplo, vale, venga, todo esto va a ser también, eh, zona industrial, vale, vale, perfecto, ahí, y quiero también hacer una, otra zona comercial, que va a ser, eh, ahí está, perfecto, vale, pues listo, ya tendríamos, más o menos, eh, el poblado, para que empecemos a ganar dinero, en vez de perder, que lo que estamos haciendo ahora mismo, perder muchísimo dinero, y no sé por qué, por qué tengo, sigo, tienen cero de población, ah, 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 pausa, 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 vale, nos falta aquí algo, que es la otra zona, la otra toma de, de comisión, tío, ahí está, ahora sí, deberían, poder moverse la gente, tío, vale, esto va así, vale, va muy bien, a ver, el agua, vamos a dar un repaso, ¿esto qué le pasa? Ah, vale, pues son residuales, vale, acabo de ver ahora mismo, esto creo que está consumiendo demasiado, y me va a costar un dinero, y no quiero eso, así que lo que voy a hacer, voy a poner el de financiación, exactamente lo que voy a hacer, bajar esto a un 90%, y eso también, porque ahora mismo no es, no es suficiente población como para gastar tanto, puntísimo dinero, así que bueno, vamos a continuar, a ver cómo va esto ahora, eh, aguas, sigue siendo una barbaridad, pero lo hemos dejado así, porque, de todas formas esto ya mismo va a continuar, Siglo, pero si, que si, tiene un cero, porque si, tiene un cero, por eso no, porque si, sí, tiene un cero, por eso no, entiendo, claro, a la otra vez personas, me hay, una industria, porque cae todo ahi, Vale, más 5 Ahí ya está, ahí ya está Más 30, 12, ya está Ya estamos teniendo lo que quería Que son muchísimas pérdidas Pero también estamos ganando gente A ganar gente, pues lo que queremos es ganar Pues también muchísimo dinero, ¿vale? Tenemos ya 130, que barbaridad de gente ¿Vale? La deuda menos está bajando Tenemos ya menos 2.200 1.100, ¿vale? Esto va aumentando Y va muy bien, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar esto que haga un poquito Vamos allá en la ciudad Play City, se llama la ciudad Bueno, hombre, no No le llegas agua, en serio, tío No puede ser, no puede ser No puede ser que no le llegue agua Y esto no tengo dinero, tío Pero me falta tampoco No me falta tampoco mucho Para que yo pueda sacar ya la toma de él Venga, 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 venga Vale, vale, vale Pues vais a tener que esperaros un poquito Pero electricidad sí tiene, ¿verdad? Sí, sí, vale, electricidad tiene Perfecto Lo que no tiene es Agua, vale Menos 300 Vale, venga Más caña Ahí Venga, venga, venga Menos 100 Pero claro, el electricidad no va a bajar demasiado Porque lo que estamos haciendo es perder gente Y el perder gente Me cobró No Vale Aunque nos quitemos la deuda Esta que nos No nos gusta nada Ya podremos meter aquí una tubería de agua Y listo, ¿vale? Ya estamos en positivo Eso es lo que me gusta, ¿vale? Y ahora tenemos en positivo También nos está dando gente Vale, esto viene muy bien, ¿vale? Vamos muy bien Entonces Nuestro propósito Mientras esto se va terminando Va a ser Bueno, aparte de que hemos subido de nivel Ha venido de lujo ¿Por qué nos dan dinerito? Sí Vale Nuevas características Impuestos Préstamos Basura Atención médica Educación Por tanto, tenemos Verdadero Clínica Y colegio Muy bien Vale Eso me ha venido muy bien de lujo Aparte Vale, esto viene a hacer en positivo Así que vamos a coger Toma de agua Vamos a llevar Hasta aquí Y hasta aquí Perfecto Esto va a ser más o menos Por encima Esta es la primera ciudad En la que nosotros nos vamos a sacar Todo el dinero posible, ¿vale? Luego en la próxima Pues empezaremos a sacar Más cositas Vale He visto que tenemos colegio Así que vamos a tener que coger Esto de esta casa lo siento mucho Pero es que Es que no Es que no Ahí la habéis liado Un poquito Sin distancia Ahí está Perfecto Y que vamos a poner El El centro médico Que vale Diez mil El colegio vale Diez mil Y las basuras vale Cuatro mil Vale Pues vamos a poner Primero de todo Centro médico Sí Vamos a poner Primero Centro médico Vamos a poner Por ejemplo Aquí mismo Vale Sí Porque es que Sin centro médico Os vais a poner Luego las basuras Quisiera ponerla Aquí También Vale Un poquito más alejada Aquí Por aquí Vamos a ponerla Que Con también Todas las árboles No, vamos a ponerla Por aquí Vale Así que luego Vamos a empezar Sacando Una pequeña milla Por aquí Y hasta aquí Y de aquí Ahora está Perfecto Vale Venga Conseguimos el positivo Esto va muy bien ¿Qué pasó? No os llega Bueno Ah, es verdad Nos llega Agua Ya sé que no Ah, entis Vale Vale Me falta 1.300 Vamos a ganar Bien, aquí Esto va Listo Ahí sí Esto Para que Venga Dejadme construir Agua Para vosotros Aquí 1.300 A parte De él Seguimos teniendo Demasiado Truministro De agua Y tenemos que Bajarlo Un poquito Bien Esto es lo que Estamos haciendo Aquí No podemos Hacer lo que Queremos Vale Aquí se llega Perfecto Vale El ciclo también Supongo llegará ¿Verdad? Sí Está todo Perfecto Vale De momento Va muy bien La cosa Entonces Lo que tengo Hacer ahora mismo Es Tengo que ahorrar 4.000 Para las basuras Y Bajar Los Eh No hay basuras En efecto Médicos Pues Ha bajado También Un 20% Vale El agua Vamos a bajarlo Al 85% Esto también Lo vamos a bajar Al 85% Ahí está Perfecto En esto Vale Entonces Vamos aquí Vale Ahora si está La cosa Un poco más De De electricidad Vale Y De agua Sobra Muchísima Y también Lo que quiero hacer Es subir los impuestos Está clarísimo Impuesto Un 9% No va a ser un 12% Directamente Un 12% Inverso Ya me esto Vamos a tener Muchos Inverso 12% Ahí está ¿Qué pasa? No vaya a quejar ¿Verdad? No vaya a quejar 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 Vale perfecto Pues bueno Ahora lo puedo subir ¿Qué pasa? Ah vale Vale Pausa 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 Por favor Pausa Vamos a poner aquí Ahora El verde Vamos a poner Mira Otro Que Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ahora sí Ya hemos Ya hemos Un metro de nivel Wow tío Que pasada Vale Tenemos Nuevas áreas Dos kilómetros Por dos kilómetros Distrito Leyes Segundo préstamo Vale Servicios Bomberos Policía Y edificios especiales Interesante Nuevas leyes Consumo eléctrico Consumo de agua Leyes Y salí Cuarte de bomberos Eso es lo que Me gusta poner también Pero no vas a hacer falta Vale Por ejemplo ¿Esto qué es? Cuarte de bomberos Cuarte de bomberos Cuarte de bomberos A mí siempre me ha gustado Ver una ciudad Cuarte de bomberos Cerca de Por aquí No sé que tal De verdad Vamos a ver ¿Llega a todos? Hostia Prende los fogos Ser de policía 12.000 Vamos a ponerlo también Vamos a ponerlo por aquí también Ahí No llego No llega No hay No le voy a ver Más porque Allí no Necesitamos Mucha niña Puede ser El colegio Y el colegio me hace falta 10.000 Vale Bueno Esto va Educación Vale Descarga el monólogo Vale ¿Qué más? Quiero ver Esto ¿Qué es? Leyes Leyes Consumo eléctrico Reduce el consumo eléctrico Moderado El impuesto De 20 Va a ser que de momento Vamos a hacer De ideas Los impuestos Van bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién? Vamos a ver Sí, sí, sí Ya sabíamos Vamos a ver Sí, sí, sí Sí, sí ¿Esto es? ¿Qué es especial? ¿Esto da libertad un tiempo de baño? Por supuesto Aquí esto va a un subido al 90% Por ejemplo Un aumento ¿No? Esto va a un subido Se han vuelto Con un clave de basura Y parece que parta Porque no se da Recomunamiento de basuras Centro médico Vamos a dejarlo De decirme así Vale Perfecto Ya está Siendo Vale Electricidad ¿Va bien? Agua De sobra Salud De sobra Tasa de calidad De abajo Modificio Sí, sí Es que hay un modificio Hechas Esto era El ¿Qué era el tipo de uno? Vamos a poner Por ejemplo Aquí el colegio Sí Sí Ahí está Ahí está Perfecto Vale Estamos ya a 8000 de sobra ¿Vale? Y vamos a poner Por ejemplo Que esta zona Sea de De viviendas Vale Estoy ready Estoy ready Vale Sí ¿Qué cosa va? Muy bien Esto es ¿Qué dan? Obreros Vale Estoy escuturiendo Las casitas Leches Posso subir Seguir Hace debajo Vale Aquí Ya hay distancia Así Lo mejor Ahí sí Perfecto ¿Qué son? Vale Hostia ¿Qué quieres que te haga donde te haga? Pues vete En la silla De ciudadanos Señor alcalde Perfecto Vamos a hacer Más casitas Va a ser Ya nosotros de nivel Wow tío Instituto En tela Prohibición de mascotas Leyente de tabaco Parques y ocio Toma ya Vale Pues quiero que siga subiendo esto a la cosa Tenemos ya 1500 de ciudadanos Julines que bien Vale No sé cuánto va a durar este vídeo Pero espero que Que me guste la verdad Que no quiero que sea todo eso Que sea toda esta parte De comercio Vale Focatamente Esto y esto no Y esto Vale Entonces va a ser Ahora casas Vas a ser Casas Todo esto Y 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 esto Ahí Y esto Va a ser Conectivo Vale De momento Vale De la marinera Encima 3200 Esto que es Tío Instituto Vamos a poner ¿Cuánto vale? 24.000 Vamos a hacerlo Al lado del colegio Yo a ver si Vale 6 Vamos a ver Si nos sale gente Súper dotada Que es lo que necesitamos Vale De momento De momento La cosa muy bien Vale Eso me gusta Eso me gusta Vale Vale Entonces Vale Y tenemos ingresos De 2000 Casi Joder Es que bien No voy a subir Más impuestos Sino Nos sumas Hay agua En verdad Nos sumas Adelante Lo que haré Lo que gozaré Ciudadanos míos Será Será Bajar los impuestos Para que veáis Que soy muy bueno Con vosotros Por bajar los impuestos Ahora ¿De aquí a cuándo? Ni idea Veamos que nos sobra El dinero prácticamente Mira Y también quiero hacer Otra Disponidad de agua Digo dinero Podríamos poner Otra bomba De estas Pero es que Prácticamente No haría mucha falta Entonces De energía Eléctrica Si no haría falta Esto si no hace falta Pero claro Dice 9000 Vamos a agarrar Para otra Porque es que Lo veo que está Muy tensa La cosa Incluso Lo que vamos a hacer Es directamente Esto como sube Es que Vamos a subir Al 100 Al 100% Vale Hay parques Vamos a ver Parques Ahora Mejor la cosa Parques Ah Mira Esto que es Un parque con árboles Enlaza con árboles Un parque infantil Un parque pequeño 5,000 Vamos a construir este Cerca del colegio Del instituto Si Para que no le guste Este trincho Un parque Un parque Un parque Esa es súper chula Venga vale Y luego Este Que es muy grande No cae por el primer Un parque Por nada No cae por nada Digo Lo voy a poner aquí No cae por nada Ya sabéis que hay mucho por ahí. ¿Qué me hace parte para el cine? Menos. 507, 267. Ah, esto no queda nada. Queda 2000. Así que mira, la consumo de electricidad está subido a 37. Esto está muy mal. Así que bueno, vamos a intentar poner otro gerador eléctrico lo más antes posible. Y lo pongo en el mismo sitio o no. Ah, esto no hay industria, tengo la paréntesis mía. Estaba peor. Ahí está. No me va a dar tiempo. Pero bueno. Voy a poner esto de cinto. Voy a... Vamos a mojar. Ok, perfecto. Vale. Pues listo. Venga. Vale. Vale, mira. Este área lo tenemos. Tenemos una operación muy bonita. Nuestra... Nuestra zona industrial. La verdad es que me está gustando bastante nuestra acción. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. La panza de... De desperdicio que estamos echando. De la marinera, tío. Madre mía. Vale. Va fatal, eh. Cuando tengamos la... Ah, que espérate, ya podemos. Voy a tener esta zona, ¿vale? Porque creo que el río va hacia aquí. Voy a ver si el río va... El río va hacia aquí. Y vamos a poner la depuradora que sea hacia aquí abajo, ¿vale? Porque es que si no... Si no... Si no... Difícil esto, ¿no? Si, pero vamos a comprar esta zona aquí abajo. Y vamos a poner la depuradora aquí abajo directamente. No pasaría nada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a dejar de muertar. Tal como está, vale. Esto es 19.000 para comprar la central eléctrica. Vamos a ponerla al lado. Vamos a ponerla... Aquí mismo que tienes. Y vamos a ponerlo aquí abajo. Tenemos 20.000. Espera, 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 espera. ¿Qué está pasando aquí ahora? Pfff... Es súper artificial, ¿verdad? La artificial. Está muy problemático. A verdad, que había que pedir un puesto. A préstamo. A deslizante ahí. Sí. No sé. Vale, esa también, listo. Paramos esto. Paso aquí a otra central eléctrica. Vamos a ir por el camino, estamos aquí, listo, contra eléctrica, vamos a ponerla al lado. Ahí, un poco separada, pero tampoco. Vale, ya está aquí, ya todo esto lo puedo eliminar. Ahí sería este generador, este generador para lo que es la industria. Empeñaros un poco chiquillos, para lo que es la industria y los generadores de agua y desagüe, y luego este lo que es para la ciudad, así que yo sí lo veo mejor, ¿verdad? Ya está la gente contenta, ya está la gente contenta. Qué susto, tío, qué susto. Vale. Vale. Vale, ¿cómo vale agua esto? Uff. No, se me va agotando, eh. Sí, es como otro de agua, esto de electricidad. Uff. Joder, ¿cómo está esto? Creo que sí, creo que sí, vamos a probar otro de agua. Pero sí, vamos a probar un poco. Vale. Vale. Y ahí está. Víjalo, buen celular es. Fíjalo, ¿verdad? Vale. Vale, vale. Vale. Y ahí estamos en el mercado. . y 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